¡Hola! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Visage Esta vez estamos aquí en el capítulo número 6 de esta aterradora serie que no me deja dormir Bueno gente, ayer no hubo vídeo de Visage, de hecho solo hubo un vídeo Hoy si mis cálculos no me fallan tendréis uno de Fallu 4 y uno de Visage, ¿vale? Creo que al final el de Visage antes que el de Fallu 4, si no me equivoco Hoy ya tiene un viaje dadito, así que esto es lo único que voy a poder grabar Pero bueno, vamos a empezar por mandar un saludo a un suscriptor que... ¿Está sonando últimamente todo el rato? ¡What the fuck! Vale, espero que se me oiga bien todo Vamos a empezar mandando un saludo a un suscriptor que me lo ha pedido Y que la verdad es muy fan de esta serie Su nombre es Kevin Colmenares Así que desde aquí te mando un saludo a ti amigo mío Que estás apoyando a la serie muchísimo Y que... y bueno, a ti y a todos los que le gusta esta serie Que dejan su like Que la ven, que se divierten y que se ríen con mis sustos Así que nada, un saludo para ti amigo mío Vale, si os acordáis Ahí hubo algo interesante en el capítulo anterior No paro de oír como interferencias con mi micrófono Muy raras Espero que no le pase nada Y espero que me estéis oyendo perfectamente De hecho, dejadme un momento Lo voy a mirar en Twitch a ver si se oye perfectamente Porque... Tengo miedo de que no se me olla bien Se me oiga, se me oiga bien Vale, sí, vamos a ver A ver si se oye bien todo Espera que está cargando un momentito gente A ver si se oye todo bien A ver si se oye todo bien Vale, se oye todo bien parece Vale, se oye todo bien parece Sí, parece que se oye todo bien Vale, 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 vale Vale gente Pues debería de oírse bien el directo Así que perfecto Vale, un momentito Que cierro esto ya Vale, vale Vale Pues ya esto ya está finiquitado Si os acordáis nos quedan Tres muñequitos de estos Y vamos a comenzar Vamos a comenzar con el salseo Con las cosas A ver Si os acordáis en el capítulo anterior Aquí Nos pegaron un susto Que te cagas vivo Y aquí fue lo de los cuchillos Que ya lo hicimos también Vale Entonces ¿Qué quedaría? Oye Y aquí hay espejo Porque aquí no he entrado Aquí no he entrado Pero aquí parece ser Que no hay espejos Vale Hostia Puta Estabas a hija de su prima Hija de su puta prima No me hagas esto Capulla Hostia Que susto Vale, vale Tópate una pastilla Tópate una pastilla Nos estamos quedando Nos estamos quedando sin pastillas Gente Va a haber que conseguir más Porque nos estamos quedando sin pastillas Sin mechello y sin recursos Y cuando nos quedemos sin recursos Te vas a cagar vivo Pues nada Muchas gracias a todo el mundo Que está viendo los capítulos ¿Qué coño? Mierda Esta mierda de Cosa asquerosa Vale Abajo ya lo hicimos Eso de abajo Entonces ya lo que me queda Es lo del sótano En el sótano debe haber algo What the fuck Esto me da un mal rollo Impresionante Pues nada gente De verdad que os agradezco muchísimo A todo el mundo De verdad A todo el maldito mundo A A todo el mundo Es que se lo agradezco a todo el mundo Se lo agradezco a Kevin Colmenares Y a todo el mundo Que ve mis vídeos Que deja su comentario Que me ayuda Que deja su like Y que ve el vídeo Se ríe Y pues Eso Porque la verdad es que Me anima mucho Y no sé que estoy haciendo con mi vida Vale Tenemos que bajar al sótano ¿Cómo se bajaba al sótano? Porque no me acuerdo Vale Ya me acuerdo Si os acordáis aquí Vale Había una puerta Efectivamente Pero voy a entrar aquí un momento Porque aquí no había nada ¿No? ¿Por qué te pones malo? No te pongas malo Que no pasa Nadita Nadita Vale Hay que entrar A esta puerta del infierno Para bajar al puto sótano Así que venga Vamos allá con esta cosa muy rara Madre mía Que además Hoy el vídeo de Visage Lo estoy grabando más tarde Todavía es decir Es súper tarde ahora mismo Lo estoy grabando súper tarde Pero bueno Me da igual Que se le den a todo Ahora empieza a correr Y iremos hasta allá Vale Porque queda un espejo Al que no hemos entrado Si os acordáis Vale Ya para de correr Parece ser Esto me está matando Esto me está matando Gente Madre mía Madre mía Madre mía Vale Vamos a salir Y ahora a mi izquierda Creo que a ese espejo No hemos entrado Vale Hola A ese espejo Creo que no hemos entrado Vale A este no hemos entrado Esto ya está cerrado Yuppie Y a este espejo No hemos entrado Pero creo que aquí Necesitamos una llave Que no tengo ¿Verdad? Efectivamente No se abre Y nadie indica Que llave la abre Vale Vamos a salir de aquí Y nos vamos a ir Mira Otro mecherito Bien Otro mechero es bien Vamos a ver si encuentro Por aquí Odio el sonido ese Porque por aquí Había otra caja pastillas ¿Verdad? No Hay una bombilla Una vela Pero no hay ninguna Caja pastillas Y la vela Por cierto Que coloque ahí Sigue encendida Es decir Les cuesta mucho Por cierto Espérate Porque aquí Si os acordabais Hay una zona Que es la de la caldera A lo mejor es el momento No No es el momento No sé por qué Me alivia Que no sea el momento Todavía Vale 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 A este ya hemos entrado Entonces ya El único que Por favor El último que quedaría No está esto aquí ¿Verdad? Vale Es uno que hay aquí Que es ese de ahí Que creo que no hemos Ni roto Así que voy a ir un momento Por el mazo Que además Me hace sentir más seguro Cierra Gracias Esto está apagado Enciende Enciende Gracias Aquí hay una maza Ahí está Me va a sentir mucho más seguro Esta maza Y ese es el espejo Que queda Más este Claro Pero es que ahí arriba No podemos subir Más luego esta zona Que no hemos visto Hostia Va a tocar ir ahí hoy Esto ¿No está un poco apagado Esto? Vale Está un poco apagado Ya está Menos mal Gracias Vale Cuidadito Por favor No hay nadie Aquí tenemos Un espejito más No me puto Jodas Estás ahí ¿Qué haces ahí? Venga ya Por Dios ¿Qué haces ahí? Coño Hostia puta Tengo que entrar ahí Mira Se me está poniendo Me ha apagado la luz ¿Qué me estás Container Chaval? ¿Por qué? ¿Por qué eso está así? ¿Por qué no me dejas Apender la puta? No me dejo guardar Mierda Ahí hay algo Ahí hay algo Mierda Mierda No sé qué hacer Mierda Oh pastillas No me lo creo Pastillas Gente Cambia de mano Gracias Almacénalo Bien No me lo creo Gente Vale Espérate porque me está Mi cerebro Tómate una pastilla Vale La pastilla Me calma Hostia me calma Vale vale Vamos a entrar Hola Hola querida What took you so long George You know when tea time is And yet you always find a way to be late Were you in your study room again Scribling nonsense and talking to your recorder I'm beginning to think you love your work more than me I know you tire of me Oh yes I know you'd have me gone in a heartbeat if you could No It's just Time I'm sorry I'm just tired Would you be a doll and fetch me some of my special tea You know where it is I'll wait here George Vale Quiere el té Ella arriba ¿Cómo que Duane? Yo soy George Yo soy George No voy a ir ahí Ni de puta coña Y nos vamos al piso de arriba Abre esto Piso de arriba Vale bien 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 Piso de arriba Piso de arriba Madre mía gente Bueno ahora vamos a ver a la otra Dolores Hay como 25 dolores Hay La de aquí La de el té Y la que me está persiguiendo Por toda la casa Para decapitarme ¿Sabes lo que os digo? Bring me my child Te lo traeré Pero por favor Déjame vivir Hostia Tenemos que subir al ático Porque si os acordáis Estaba ahí el té ¿Qué? ¿Qué? Oh no Es solo el té De la hormiga En la lista ¿Vimos? ¿Podemos guardar? No podemos guardar Qué bonito Qué maravilla Abre Otra vez No Otra vez No voy a entrar ahí Ni de coña Otra vez No me pillaste una vez Cabrona Me pillaste una vez No me vas a pillar La segunda No me vas a pillar La segunda No 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 te voy a abrir la puerta No te voy a abrir la puerta Ni de coña te voy a abrir la puerta Quédate afuera Y mójate bajo la lluvia Tío Puedo guardar Puedo guardar Puedo guardar Puedo guardar Qué bien Qué magia Qué felicidad Qué ilusión ¿Por qué está esto tan sucio? Ahora Ya no está Ya no está Ya no está Hay otro espejo ahí No hay nada aquí ¿verdad? Vale no ¿Qué coño? ¿Por qué hay otro espejo aquí? Venga Vete a la mierda ¿Cómo que no? ¿Cómo que no se puede? No 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 me digas eso Por favor No me digas eso No me digas eso Gracias Gracias Vale Hay un espejo En el puto baño O sea que todavía hay más espejos Que aparecen por ahí Venga hombre Vamos ahí ¿Está propagando la luz? No No ¿verdad? ¿Qué coño? Vale Puto Hostia cárgatelo Cállate el reloj de mierda Cállate Cállate Por favor Cállate Tómate otra pastilla Oh Qué paz Qué paz interior Pastillas Viva la droga Coño Tómate otra No hace falta No hace falta Ya se que la lucecita Ya se va Ya se va ¿Cuánto llevamos de piso? ¡Ya un 13 minutos! Me estoy muriendo todavía ya Vale Vamos a entrar A este A este espejo A ver ¿Qué pasa? Ve aquí Una polla Entro yo ahí Una polla Entro yo ahí ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate, coño! ¡Cállate! 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 Vamos a abrir el ático ¡Ay! ¡Hostia puta, tío! Guarda otra vez No El juego se pausará No 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 quería pausarlo Vale Guardar partida, por favor Otra vez Vamos a guardar la partida ¡23 veces! Vale Abrimos el Jodido ático Vale Si os acordáis Hay una forma fácil Porque podemos bajar por la trampilla Esa por la que entramos a la dimensión Otra de la otra ¡No, no! ¡No, no! ¡Tierra! ¡Era broma, Dolores, cariño! ¡No! ¡Entra aquí, coño! ¡Aquí no me puedes coger! ¡Aquí no me puedes coger! ¡Es zona segura! ¡Eso es que te den cojones! ¡Aquí no me puedes coger, Dolores! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no me puedes coger! ¡Aquí que te den mucho por el culamen ese! ¡Aquí no me puedes coger, eh! ¡Esto es confirmadísimo! ¡Que esto es zona fucking segura! ¡Qué feliz que estoy aquí, coño! Vale, antes de subir arriba a matarnos, vamos a abrir la cinta A ver qué nos dicen Últimamente, Dolores tiene episodios graves de psicosis Perde el contacto con la realidad durante largos periodos de tiempo Apenas me recuerda ya Ha dejado de confiar en mí Y cada vez más difícil administrarle el tratamiento A veces olvida dónde está O incluso se olvida de vestirse Sigue arañando con las uñas O dándose golpes en las puertas con la cabeza Murmura frases sin sentido Deambula sin rumbo por la casa El otro día llegó a acusarme de intentar envenenarla Estoy al límite No creo que pueda aguantar esto mucho más ¿Cómo voy a trabajar? Cuidar del bebé Y tratar con su dependencia al mismo tiempo Pues es una vida putadísima, chaval Vale, me queda una puta cinta Si os fijáis Queda un espacio para guardar una cinta Vale, nos hemos salvado De dolores Vale, sabemos que Si nos persigue Podemos correr hasta aquí Y una vez Has llegado hasta aquí Pues ya Eres feliz Y eres muy feliz Bueno, gente Una cosa que tengo que decir Es que no sé por qué Pero siempre que hago un stream El stream se llama prueba Aunque ponga yo El capítulo de visar Pero bueno, eso yo luego lo edito Y ya está Eh No me acuerdo que estaba diciendo Sí Si nos persigue la loca Venimos aquí Y ya está Porque esto es zona segurísima Aquí no nos puede hacer nada Vale, salimos Vale, se ha cerrado el ático Vale, cuando empiezan a parpadear Las Como que no Abre Gracias Cuando empiezan a parpadear Las luces en plan super heavy Es porque va a venir Vale, sabemos Sé dónde está La maldita bolsa de T Y parece que aquí Tampoco puede subir O no tiene mucho interés En subir to the attic Así que vamos a coger eso Y nos vamos a ir A la verga un rato Está aquí si os acordáis Sí, sí, ya me acuerdo Hombre, que me acuerdo Ya lo tengo De especial Baja, baja, baja Baja Muy bien Estamos abajo Tenemos que bajar al sótano Y una vez en el sótano Tenemos que hacer eso Por cierto, gente Mañana Tenéis episodio de Apex 100% confirmado Con mi gran compañero Azi Tenéis episodio de Apex Así que estad atentos al canal Porque tendréis episodio de Apex ¿Cuánto llevamos de directo? 18 minutos Y me estoy muriendo Vale Hay que bajar al sótano Que sabemos por dónde es Y darle el T Y supongo que nos dará Otra piececita O una llave O lo que sea Y luego hay que ir Al espejo Que está detrás de El baño Y no sé qué más hacer Vamos a bajar Veremos que no está aquí ¿Verdad? No estás aquí Muy bien No estás aquí Hostia, joder Si aquí no hay nadie Llámano otra vez al timbre No te va a abrir Te va a abrir Tu prima te va a abrir Aquí no hay nadie Vale Bajamos al sótano Perfecto Yo no te voy a abrir Ni de coña ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una mancha ahí rarísima Dios, uno estaba en descorre Yo no te voy a abrir la puerta Así que si timbran Que dejen el paquete debajo de la puerta A Amazon Porque yo no estoy en casa Estoy trabajando Y ya está Madre mía Cada vez los episodios son peores Y estos son el capítulo uno Es que cuando empecemos con el dos Yo que sé que me va a pasar Me va a dar un ataque Me va a dar un ictus Y os vais a quedar sin Darwin Para toda la vida, gente Sé que alguno debe pensar Que soy un exagerado Pero es que a mí estas cosas Me pueden, de verdad Es decir Yo no finjo Literalmente, ojalá Pero me pone muy nervioso Cuando aparece la tía Vale Eh, esperemos Que la Que la luz de abajo funcione Ay, madre mía Vale ¿Esta luz ya funciona? ¡Sí! Muy bien Maravilloso Espectacular Funciona la jodida luz Muy bien Guardamos Perfecto ¡Que no está! ¿Por qué demonios no está? Tengo un mazo Escuchame una cosa Tú tendrás demencia Psicosis Y todo lo que quieras Pero yo estoy como una cabra Como te me acerques a mí Como te me acerques a mí Te voy a dar con el mazo En toda la cabeza Que te voy a curar La demencia que tienes ¿Me has entendido? Espero Que me has entendido Mira, toma tu té especial Necesitas las dos manos Pero yo tengo una maza Por favor Bueno Tengo un gancho Te lo clavo en la traque Me da igual Te quito la demencia ahora mismo Tengo una terapia Una ¿Cómo se dice? Una lobotomía Creo que era así O algo así En tu el cráneo Toma Té de hierba especial Mágico ese Que te gusta a ti ¿No? Toma A ti Té Té bonito Ala Ahora por favor Dame mi pieza Y te vas a la vida ¡Hostia puta! ¡Hostia! ¡Hija de la gran! ¡Me ha reventado! ¡Me ha reventado! ¡Me ha reventado! ¡No! ¿Qué coño? ¿Dónde estamos? ¡Me ha reventado! ¡Me ha pegado un bastonazo! ¡En toda la... En todo el cráneo! ¿Estoy en el horno? ¡Me quiere cocinar en el... ¡Pero cómo puede entrar una persona en el horno! ¡Ay! ¡Que me quema! ¡No! 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 ¡Que nos fijan! ¡Se ligren en él! ¡Puta bruja! ¡Sácame de aquí! ¡Vamos! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Leñe! ¡Fua! ¡Chaval! Además me están dando unos gallos que te cagas ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Me ha metido con su bastón en toda la cabeza! ¡Y me quería cocinar en el jodido horno! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Y una palanca, tío! ¡Vale! ¡Ya sepa que es la palanca! ¡Vale, vale! ¡¿Qué coño pasa?! ¡Guarda! ¡18%! ¡Vale! ¡Corre! ¡Hostia! ¡Hasta ahí! ¡Dolores, cielo! ¡Si es que yo te quiero mucho! ¡Te amo un montón! Creo que esto también es una segura, gente Pero no lo sé No lo sé Pero tenemos que subir ahí arriba ¡Hostia! Se ha puesto todo oscuro Tenemos que subir ahí arriba Para... ¿Cómo se dice? Lo diré No, no lo sé Para esto, para esto Para abrir la ventana Para coger la... La brújula Vale, vale, vale No sé para qué es la brújula Pero la vamos a coger Y tenemos otra pieza Venga, ábrete Leñez ¡Ostras! ¿Puedo salir de casa? Porque ahora mismo me tiro por la ventana ¿Sabéis lo que os digo? O sea, y me da igual No, no, no Ni de coña Tenemos la brújula No, no Abre, abre Una brújula que... Un poco mal ¿Puedo salir? No, puedo cerrar y abrir Vale, tenemos una brújula Supongo que la palanca Ya no sirve para nada Y tengo que soltar algo Lo del babyphone Como que me da igual ya, ¿no? ¿O qué? Ah, los números Los números pueden ser importantes Los números pueden ser importantes Espérate que me los voy a apuntar 5, 0, 3, 7, 3 5, 0, 3, 7, 3 5, 0, 3, 7, 3 Vale Vale, vale Y el babyphone lo tiro Porque... Y me guardo la brújula Vale, porque tengo los números apuntados Es decir, eso solo... Lo único que hice son números todo el rato ¿Vale? Voy a bajar y va a estar ahí, ¿verdad? Esperándome Yo no podría lidiar O sea, tú imagínate... El babyphone se ha guardado en el almacén Vale Tú imagínate la situación, ¿vale? ¡No puedo guardar! Eso no me ha molado nada, ¿eh? Vale, vale, bien Bien, bien, bien Salimos de aquí, salimos de aquí Aquí abajo ya no queda nada Aquí abajo no queda nada Pero sé que voy a tener que ir Por las tuberías esas Hacia la zona de arriba ¿Vale? Por donde están las de abajo Pero bueno, vamos a ir Primero al baño, ¿vale? A ver qué hay ahí en el baño No me mola nada ir al baño Pero vamos a ir al baño ¿Qué más da? Y lo dicho Va a haber que ir A la zona donde Hola, cariño ¿Qué tal? Eso es la frase motivadora del año 25 minutos de directo Madre mía Que lo que decía Es que Vamos a tener que ir Por donde se apaga la luz De vez en cuando Segurísimo Porque ahí va a haber Otro espejo de mierda Vale Oye, ¿eso? No tocas el teléfono Porque a lo mejor Te habla Dolores Y te dice ¿Sabes? Y entonces me cago vivo Ya lo que queda ¿Y acaso no? Vale Eso sigue ahí No No me apetece Así que vamos a ir Por el otro lado ¡Hostia puta! No, no, no Dolores No Cariño Cariño Por favor Cariño porfi Que yo te quiero mucho ¿Vale? Sé que tienes demencia Ah, vale Se ha quitado esto ya ¡Ah! ¡Hostia puta! ¡Joder! 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 Vale Necesito una pausa Por favor, gente Necesito una pausa Gente Necesito una pausa ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostias! ¡Qué pedazo grito he pegado, chaval! He despertado todo el vecindario ¡Estaba ahí mirándome desnuda! Estaba ahí mirándome desnuda Con cara de ¡Ay, Dios Cristo! ¡Bendito! Por estas cosas le rezo a Dios todos los días No, mentira Soy agnóstico Pero me da igual Voy a empezar a rezar ahora mismo a Jerucristo Porque esto tiene que ser cosa del demonio Bueno, estás aquí, ¿verdad? ¡Por lo menos! ¡Gracias! Vale Vale Ya tenemos miniatura para el vídeo De hoy, gente Que por cierto He aprendido a hacer miniaturas en Twitch ¿Vale? De una forma muy guay Así que ya no hay problema Vale Sube A la zona segura Y es que la mayoría de las veces Ni siquiera me mata ¿Vale? O sea, solo está ahí Para acojonarme vivo Y ya está Porque te acabo de recibir un mensaje de correo ¡Hombre! Uno de mis suscriptores del canal de YouTube Que sé Que sé quién es Porque me ha comentado en vídeos de Apes Que se llama FGovTalker Acaba de empezar a seguirme en Twitch Así que nada Bienvenido A A la familia de Twitch ¿Vale? En anteriores vídeos Explico más o menos Cómo es la dinámica Pero básicamente Los vídeos en Twitch Se van a quedar Los directos ¿Vale? Se van a quedar en Twitch Lo único es que Se borran cada 7 días A partir de ayer A partir del 1 de septiembre La política de Twitch Se ha cambiado Y se borran cada 7 días ¿Vale? Entonces Aunque esté aquí Pues se va a borrar Lo que pasa es que Bueno Yo soy inteligente Y me lo descargo Y lo voy a subir a YouTube ¿Vale? A la serie Tanto pues Si hago algún directo De De este juego De alguno otro Que subiré Del Game Pass ¿Vale? Así que nada Simplemente eso Así que bienvenido A esta gran familia Gente Bienvenido a esta gran familia FGovTalker FGovTalker Que no lo diga mal Vale Pues bueno Una vez dicho esto Ya bienvenido Vamos a seguir Con lo que A nosotros nos interesa ¿Vale? ¿Colocamos esto o no? Venga vale Vamos a colocarlo Porque no Ahí está La estrellita Un sol Una nube Una estrellita ¿Verdad que son cosas Muy bonitas? Si Si que lo son Pero Además Son en Son en Paso en el ático Cada dos minutos Hostia puta Pensaba que era Abrigo ese Ya me ha pasado Como tres veces ¿Por qué el salón Está apagado Tío Totalmente O es un bug Que te cagas Dime que es un bug Por favor Vale Es un bug Que te cagas Porque esto está Súper encendido Vale 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 Vamos a ir 20% 30 minutos de misión Bueno da igual Vamos a ir A El baño Al espejo Que hay aquí ¿Vale? Siempre vamos a ir Abriendo esto De lejos Para que no Porque siempre Se cierra Yo lo abro Y se cierra ¿Por qué? Ponle una pinza Macho Que viento Hace en esta casa Vamos a entrar aquí No me gusta Y no me va a gustar Lo que hay aquí ¿Vale? Porque Solo voy a abrir la puerta Y lo vais a ver vosotros O sea ¿Qué coño es esto? ¿Qué cosa demoniaca Es esto tío? Pero bueno Vamos a entrar Me está matando la música Vamos a entrar Y vamos a ver Tengo por aquí los números Por si sirven de algo Porque este es el último espejo Que queda La base del babyphone Vale Esto tiene que ver con los números No Apaga la luz Vale 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 Esto Me estoy poniendo nervioso Tenemos horas Las nueve Las seis Y las cinco Vale Cinco Cinco Tenemos otra cinta Vale Cinco Vamos por la cinco ¿Qué cojones? Cinco Cero Cero No hay ningún Cero Bueno cero Cero doce No Vale Vale Es como una combinación de números Vale vale Tengo que pasar Por las puertas En las que está el código En las que está el código Cinco cero tres Las tres Siete Las siete Efectivamente Y tres Y me va a pegar un susto y me va a morir Y tres Venga por favor Por favor ¿Qué va a pasar? Vale Una puerta No 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 ¿Qué coño es esto tío? Ostras Joder Esto es un No Dios Cristo Cállate Por favor Dios Me está rayando Mato Me está rayando Mato ¡Oh Dios! ¡Ahora me jode! Esto Esto ¿Qué coño se le ha ocurrido esto? ¡Madre de Dios! ¿Dónde estoy? Estoy perturbadísimo tío Ostras ¿Dónde estoy? Vale ¿Dónde la bela otra vez? Ostras Joder Esto es la casa Esto es la jodida casa ¿Qué coño? Aquí es donde está Dolores Y Esto es la casa ¿Qué coño tienes que haga tío? ¡Madre mía! ¡Me estoy rayando! ¡Mato! Esto es enfermizo Chaval Ostras Joder Esto es la cocina Está todo vacío ¡Hostia coño! ¡No! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores cariño! ¡No llores! ¡Por favor! ¡Te lo ruego! ¡Te lo ruego! ¡No llores! ¡No llores! Esto es el sótano otra vez ¡No! ¡Cielo! ¡No! ¡No! ¡No hace falta que llores! ¡El corazón! ¡No hace falta que llores cielo! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Que no necesitas llorar! ¡En serio! ¡De verdad! ¡Yo te quiero! ¡No! 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 ¡No hace falta que llores! ¡De verdad! ¡Cállese! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Qué leñes! ¡Hay un amasijo de tripas otra vez! ¡No, hombre, no! ¡Por Dios! ¡Dios, qué he hecho yo para merecer esto! ¡En serio! ¡De verdad! Vale. Vamos a guardar y respirar. Vale, aquí hay un gramófono, si os acordáis. Tenemos la manivela. Pero esto... Esto es enfermizo, tío. Esto que acabamos de ver... Es enfermizo. ¿A dónde lleva esto? No, 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 no. ¡Me meto aquí, me meto aquí, me meto aquí! ¡No me persigas, no me persigas, no me persigas, no me persigas, no me persigas! ¡No, no, 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 no estoy para esto ahora, eh! ¡No estoy para esto ahora, no estoy para esto ahora! ¡Adiós, adiós, adiós! Vale, vale, volveremos a asustar No pasa nada, volveremos a asustar Bueno, de hecho, no, ¿qué coño? ¿Cuánto llevamos de misión? Llevamos 30 minutos, suficiente por hoy, suficiente por hoy, por favor Por favor, ya mañana por la mañana Además es la noche, me voy a cagar vivo hoy Para dormir, no voy a poder dormir hoy Hola, cariño Te lo traeré, te lo prometo Vale, ¿dónde acabamos? Es que no quiero Necesitamos una zona segura Ay, y otras tripas, tío Ni de puta coña Vamos a ver si conseguimos Subir arriba Ni de coña voy a ir a verte ahí Ni de coña, dime que no estás aquí Vale, gracias, ni de coña voy a ir a verte allí ¿Me has pillado? No voy a ir dos, tres veces Vale Objetivo, subir arriba Si subo arriba, todo habrá acabado Si subo arriba, todo habrá Puto acabado Que magia, tío No me lo creo Vamos a oír la cinta Y lo dejamos aquí Que jodida magia Gente Estoy rayadísimo Me pesa la cabeza 80 kilos Vale, vale Tranquilidad Vamos a Poner esto aquí Ahora temo por el bebé Se ha obsesionado con él Dice que la oye llorar a través del baby phone Incluso cuando está apagado Tiene dificultades para distinguirlo de las muñecas de la casa Una vez tiró una muñeca al darse cuenta de que no era el bebé Me aterroriza la idea de que pueda hacerle lo mismo al bebé Pensando que es una muñeca Me dice sobre todo las muñecas de la casa Y ahora no para llamarlo Sin recordar dónde está Tengo que estar pendiente de los dos constantemente Solo puedo trabajar cuando está sedada Es como una pesadilla Es realmente Es muy duro, tío O sea, tú imagínate tener que vivir eso Yo ya habría Yo ya la habría internado, tío Te lo juro No sé cómo puedes seguir Vale, tenemos todas Dolores 1 Dolores 2 Dolores no sé qué Esquizofrenia disorder No sé, sinceramente Tú ponte en la situación de esto De este señor Yo no sería capaz De tener esta situación Por mucho que quisiera esa persona Estar así de enferma De no recordarte No, nada Pero seguimos sin saber a dónde va este Esto Pero bueno Supongo que eso ya es un puzzle y ya está Vale, gente Pues aquí lo vamos a dejar Por hoy Espero que os haya gustado muchísimo el episodio de hoy De verdad Un saludo un montón Al que ha entrado No, a una familia Esgo Talker Y a Y a nuestro amigo Kevin Colmenares Que me pidió un saludo Un saludo para ti Bueno, ya van varios Pero bueno Así que nada, gente Espero que os haya gustado este episodio de Visage A mí no O sea Es de los peores Cada vez es peor Madre mía Me ha perturbado muchísimo Gente Espero que os haya gustado el episodio Por favor Dejad un like Petarlo a visitas Compartidlo con toda vuestra familia Por favor Porque este vídeo Tiene que petarlo Porque es que Necesito un incentivo Para poder seguir grabando esto O sea Que me caigo Me tropiezo ya con los cables aquí Que estoy cargando el teléfono Pues nada, gente Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!